Bueno, gracias por el pase. Otra medalla para Venezuela. ¿Qué día de gloria? El atletismo extraordinario, lo que ha pasado aquí en Río con los atletas venezolanos. Por mí misma hice una carrera excelente. Bueno, curiosa tiene que estar Venezuela por la carrera y también en el militar o el agua. Se la dedicaba a mi familia también, a mi mami, a mi abuelita, que mi abuelita es todo para mí. Y mi mamá, mi familia, mi hermana. Este, bueno. Cuéntanos, porque estábamos sufriendo. ¿El final fue el que tuviste que apretar para llegar en la raya? Sí, porque ya quería pasar a otra, entonces no. Apreté un poquito más. El esfuerzo fue importante porque hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Y marcaste 14.11, hoy lo bajaste full a 13.85. A pesar de que me decía fuera de micrófono que la salida no fue buena, explícame un poquito. Sí, sí, porque, bueno, estaba entrenando, calentando para los 100. No me salía bien el aroma de salida de tacos, entonces yo le dije a mi entrenador que no iba a salir con el taco, que iba a salir mi carrera normal. Yes, Carly, extraordinaria recuperación. Felicitaciones por ese logro para nuestro país. Una recuperación extraordinaria porque por momentos se vio comprometida la carrera, pero sin embargo... Sí, estaba dura. Ese podio vale muchísimo. No, la carrera estaba dura, pues, para... El superdura estaba mi... Para hacer... No sé cómo hice yo mi carrera, mi pana, no sé. Yes, Carly, este es el esfuerzo de mucho tiempo trabajando, entrenando, toda la gente que está contigo. Y este es el premio a todos esos años de preparación. Un sueño que te vayas a montar ahí en el podio, ¿verdad? Que le has dado una alegría tremenda al país. Háblale a la cámara y a tu gente que te está viendo. Bueno, este... Este es un... No sé cómo explicarte, que es una emoción para mí y toda la familia, mi entrenador, que hasta... Hasta el final tiene que salir todo el otro, tiene que ponerte así, así. Eso fue gracias a mi entrenador. Y, Carly, tiene una tremenda fortaleza porque pudiste manejar tus emociones, tu ansiedad, desde ayer hasta hoy, desde que hiciste los BID clasificatorios, y hoy hacer el trabajo que acabas de hacer. O sea, tiene una fortaleza tremenda. Sí, eso sí, tengo yo una fuerza de tu pene, porque el profesor siempre me dice que tengo una fuerza más posiva. Y te digo algo, lo que acabas de lograr es tan importante, que con esta segunda medalla del día, ya en cantidad, hemos hecho lo que hicimos en Londres, ¿no? Para que te des cuenta, en apenas en el día 2, lo que nos está regalando el atletismo hoy, ¿no? Este es mi... Con Paiva y contigo. Sí, porque este es la primera Olimpia, la mía, y eso, no sé, ya tengo que llorar, no sé, la emoción que tengo, me provocar llorar. Felicidades, Yes Carly. Gracias. Mira, Yes Carly, ahora, este, ¿cómo estás, cómo digieres tantas emociones juntas? Comienzas ahora, en este momento, a ser una estrella y eres, en este momento, la reina de Venezuela. Sí, por lo menos de mi Taro Aragua, sí, por Azucor. En todo el país, en todo el país. Sí, por Azucor y Aragua, que me dicen allá de Taro Aragua, imagínense, y Altideza también. Son los cinco continentes que están aquí y tú estás entre las tres mejores del planeta, chica. Sí, en Aguera, sí. Sí, este, no sé, me quiero llorar, llora, quiero, ahorita. Bueno, puede llorar, pero de emoción. Ahora, ¿qué te deja, qué experiencia te deja haber corrido con esta gama de atletas que vinieron aquí, que lo dejaron todo también? Sí, bueno, que, que esforzar para estas caderas que son, si el método es fácil, no, pero más difícil, bueno, está al lento de la competencia. Saludos a Venezuela, Yes Carly. Saludos. Vamos a estar pendientes para tu premiación. Felicitaciones. Ok, está bien. Felicitaciones de todo corazón en nombre del pueblo de Venezuela. Gracias. Bueno, y es Carly Medina, esta joven que acaba de darle la segunda medalla a Venezuela en una misma jornada, histórico, sin duda, para el deporte venezolano. Con esta información y con el calor que tenemos nosotros de sentir y vivir esta experiencia, nosotros regresamos a los estudios en Venezuela. Adelante. Gracias. 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 Gracias.